Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La educación de este milenio requiere de nuevos enfoques para que la inteligencia y el talento puedan trascender. Te invito a conversar con el doctor Sugata Mitra, experto en educación infantil y sistemas cognitivos, cuyas ideas han revolucionado a través de la tecnología digital la metodología pedagógica. Esto es Los Observadores. Doctor Mitra, bienvenido a Los Observadores, ¿cómo está? Muy bien, gracias, gracias por invitarme a su programa. Estamos viviendo en la era del conocimiento. ¿Cómo define usted esta era? ¿Por qué se le da ese nombre? Quiero aclarar algo que las personas malentienden a menudo. Creo que saber cosas se está volviendo obsoleto. Las personas malinterpretan esto y creen que digo que el conocimiento se está volviendo obsoleto, y por supuesto que no. Todo el conocimiento es importante, pero tenemos acceso al conocimiento en tantas formas diferentes y tan rápidamente que la idea entera de saber algo previamente ya no significa nada. Así que creo que saber es obsoleto. Saber cosas es obsoleto, pero el conocimiento no lo es. El conocimiento no lo es. Usted es un experto en educación. Dígame cómo define o cómo entiende nuestro proceso de aprendizaje. Quiero decir, ¿cómo es que los seres humanos podemos aprender cosas? Primero que nada, debo decir que mi formación educativa básica es en física teórica. Solo me involucré en la educación accidentalmente. Así que mi conocimiento en el campo de la educación tiene grandes huecos, grandes vacíos. Pero de alguna forma esto también podría ser una ventaja, porque algunas veces puedo abordarla como un físico en lugar de como un pedagogo. Cuando pienso en el aprendizaje, lo primero que me viene a la mente es que el cerebro retiene lo que quiere retener. Si piensas en tu educación escolar entera y todo eso, verás que hay cosas que recuerdas con toda claridad y hay otras que no recuerdas en absoluto. ¿Qué has olvidado completamente? Algo ahí arriba decide. Si ese es el caso, tenemos mucho menos control sobre el aprendizaje del que creemos tener. Así que tomamos a un niño durante los primeros 17 años de su vida y ponemos cosas en su mente para que la sepa, solo en caso de que alguna vez las necesite. Pero algo ahí arriba decide qué borrar y qué conservar. Entonces, ¿cómo podemos cambiar o cómo podríamos promover que toda la información pueda ser útil y retenida por el cerebro? Sabes, si pudiéramos imaginar un mundo en el que sabes cosas cuando necesitas saberlas y no previamente, entonces creo que en esa vida no sería como que no supieras cosas, porque el cerebro continuaría reteniendo aquellas cosas que considerara importantes. Así que, si algún día necesitaras entender cómo arreglar el sistema de inyección de combustible en un automóvil, no necesitas haber aprendido eso en la universidad hace 20 años. Puedes aprenderlo en ese momento con tu iPad y arreglarlo. Y la gente dice, pero entonces no has aprendido nada. Yo creo que es lo opuesto. Creo que esa pieza de información será retenida por tu cerebro si es importante. Entonces, este es un ejemplo muy práctico de la inteligencia. Doctor, ¿cómo define la inteligencia? Creo, bueno, existen definiciones oficiales de la inteligencia y estoy seguro de que cometería un terrible error. ¿Y está usted de acuerdo con este tipo de definiciones? Estoy de acuerdo con una parte de ellas. Creo que nuestra inteligencia está, de hecho, muy estrechamente relacionada con nuestra conciencia. Y de hecho, nosotros no entendemos nuestra conciencia en lo absoluto. Así que, separar estas dos cosas no es una buena idea. Creo que nuestra inteligencia depende de nuestra capacidad de prever el futuro. Lo hacemos todo el tiempo y somos una de las pocas criaturas en el planeta que tienen esta habilidad desarrollada. ¿Sabes? Antes de hacer algo, evaluamos sus consecuencias. Dígame, ¿cómo es que las nuevas tecnologías están cambiando o revolucionando nuestro proceso de aprendizaje? El gran cambio, en un sentido físico, es que nuestro conocimiento es ahora exobiológico, está fuera del sistema biológico. Hemos estado tratando de lograr esto por milenios. Quien haya inventado la escritura estaba intentando lo mismo, hacer que el conocimiento fuera exobiológico. Y si recuerdas, Platón criticó esto, dijo, la escritura es mala tecnología porque las personas olvidarán, sus memorias no serán usadas. Claro que no fue así. Pero hoy hemos llegado a un punto en este entendimiento exobiológico, este conocimiento exobiológico, que está más allá de cualquier situación que hayamos encontrado antes. Es casi como si tuviéramos una conciencia colectiva de 7 mil millones de personas disponible para nosotros en cualquier momento. Esto claramente va a provocar cambios muy profundos en cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo nos comportamos. ¿Cree que la academia tradicional será reemplazada por nuevas tecnologías y programas como los MOOCs, como los cursos gratuitos en línea? ¿Sabes? No lo sé. Creo que esos son cambios de muy corto plazo, pero me gustaría decir algo. Creo que lo que necesita un cambio en este momento, más que ninguna otra cosa, es la evaluación. Nuestro sistema de evaluación está completamente desactualizado, es de hace 200 años. Los padres y los maestros, es fácil criticarlos, pero el punto es que no tienen alternativa, más que decirles a sus niños que deben memorizar esas cosas, porque de eso se trata el examen. Creo que alguien en el gobierno, en algún país, en algún lugar, espero que un día se dará cuenta de que ese cambio va a guiar el sistema entero. Vamos a hablar ahora del programa que usted diseñó, y que de hecho cambia la manera en que aprendemos. Un agujero en la pared. Dígame qué es un agujero en la pared. El agujero en la pared es un experimento que hice hace unos 15 o 16 años, y lo que arrojó fue que los niños pueden aprender a usar computadoras por sí mismos, algo que todo el mundo sabe ahora. Pero lo que pasó después es más importante. ¿Qué pasa si aprendan a usar computadoras? Podrías decir, se van a pasar todo el tiempo jugando, pero no lo hacen. Comienzan a hacer preguntas a la computadora. Entonces, cuando usted puso las computadoras, ¿estaba esperando estos resultados? No lo estaba esperando. Estaba esperando que tal vez podrían hacer un pequeño dibujo y algunas otras cosas, y después gastarían el tiempo jugando. Me sorprendí mucho cuando comenzaron a hacer preguntas a la computadora, y sus maestros señalaron que estaban hablando de cosas que no sabían de dónde las habían aprendido. Me di cuenta de que todo esto venía del agujero en la pared. Entonces, llevé el proyecto a Inglaterra y lo convertí en lo que se llama un ambiente autoorganizado de aprendizaje. Soul, por sus siglas en inglés, S-O-L-E. Luego se extendió por todo el mundo con este método guiado por preguntas, en el que haces una gran pregunta y se te deja aprender solo. Uno de los primeros países en adoptarlo, por cierto, es México. Y hay un grupo joven de personas que han creado lo que llaman Soul México. Bueno, creo que recordamos la historia de Paloma Lozoya, esta pequeña niña que apareció en la portada de la revista Wire. ¿Usted conoce esta historia? Cuéntenme un poco sobre esto y sobre los resultados. Fue uno de esos momentos en mi vida en que no podía creer lo que estaba viendo. Cuando leí este artículo en la revista Wire sobre un maestro en una pequeña escuela en algún lugar de México que hablaba de cómo llevó a su clase del último lugar al primer lugar de la tabla en matemáticas, usando lo que él dijo que era mi método. Y yo no lo conozco, nunca lo había escuchado nombrar. Él lo aprendió a través de la computadora. Él dijo, usé el método de este hombre y funcionó, y estos son los resultados. Y mientras yo lo leía decía, Dios mío. ¿Era un sueño en verdad? Transformar un pequeño pueblo en algo... Esto fue más grande que un sueño. Fue mucho más grande que cualquier cosa que pude haber deseado. Por un momento me sentí realmente pequeño. Doctor Mitra, dígame, ¿cuál piensa que va a ser la siguiente revolución cuando hablamos de educación? Esa es una gran, enorme pregunta. Solo se puede suponer. Pero creo que a medida en que las máquinas piensen más y más por nosotros, no debería decir máquinas, a medida en que la red piensa más y más por nosotros como lo hace hoy en día, si tienes una tarea, ¿quién piensa por ti? Es la red la que está pensando, opiniones de millones de personas. Es casi como que algo más grande que nosotros mismos está pensando por nosotros. Carl Jung solía llamar a esto el inconsciente colectivo. ¿Quién sabría que de hecho terminaríamos creando uno? Si ese es el camino a seguir, si es la dirección que tomaremos, entonces la idea de saber cosas, la idea de prepararse, la idea de ser evaluado, todo cambia. Tú eres un recipiente de una conciencia universal y debes aprender a vivir con esto. Así que creo que la educación será enseñarnos o la educación será nuestra capacidad de enfrentar, entender y usar esa base de conocimiento global. Bueno, ya hablamos de Paloma, pero ahora me gustaría que usted me contara una historia inspiradora sobre su sistema educativo, algo que usted recuerde y que crea que, bueno, que eso, que está cargada de inspiración. Bueno, tengo historias inspiradoras todos los días. Soy muy afortunado. Cuando trabajas con niños de nueve años y les das la libertad de explorar, ellos te inspirarán a cada instante. Así que no te daré un ejemplo de algún lugar lejano. Te daré un ejemplo de este país, de esta mañana. Ok. A las 9.30 de esta mañana, yo estaba en Skype con un grupo de cuatro niños en algún lugar lejano, no recuerdo el nombre del lugar, pero una pequeña escuela ahí. Y les pregunté, ¿creen que los árboles pueden comunicarse entre sí? Y los niños dijeron, no, no, no pueden hablar. Y entonces dije, ok, ¿qué tal si les doy 20 minutos? Y los vi moviéndose y esto me recuerda a lo que pasa en todo el mundo. Moviéndose y hablando entre ellos. Y luego volvieron después de un tiempo y dijeron, sí, se pueden comunicar y se comunican globalmente y se comunican usando su sistema de raíces y usando químicos. Mira, son niños mexicanos de 11 años de edad, de una provincia pobre, hablando de esto. Yo no podía creerlos. Bueno, sí, es sin duda inspirador. Ahora, dígame, ¿cómo define usted la curiosidad? Sabes, hay muchas cosas que sabemos y estamos orgullosos de esto, de nuestro vasto conocimiento y todo eso. Y creo que prestamos muy poca atención a las cosas que no sabemos. Y las cosas que no sabemos son lo que en realidad debería guiarnos y no nuestro conocimiento de 2,000 años. Eso es lo que está mal en la educación algunas veces. No tomamos a nuestros hijos y los guiamos hacia las grandes cosas que no sabemos. Donde el maestro puede decir, conozco la pregunta, pero no conozco la respuesta. Si haces eso, creo que dos cosas mejoran, la curiosidad y la creatividad. Estamos en la ciudad de las ideas y el lema es, what's the point, cuál es el punto. Así que déjeme preguntarle en la educación cuál es el punto. Supongo que, eventualmente, queremos que la gente viva lo que describimos como una buena vida. Nadie ha definido nunca lo que es una buena vida. Y una buena vida significa diferentes cosas para diferentes personas. Nosotros intentamos preparar a la gente para eso. Solo que nuestros métodos ya no son apropiados. Nuestro método solía ser, te enseñaremos la experiencia de todas estas generaciones para que puedas tener una buena vida. Pero cada vez sabemos más que esa experiencia no vale mucho en este mundo tan cambiante. Nuestra educación debe enfocarse hacia los grandes temas y cómo hacerles frente de una forma responsable. ¿Es usted optimista con respecto al futuro de la humanidad? Sí, siempre soy optimista respecto al futuro. Creo que estamos haciendo una gran transición del Homo Sapiens, sabes, el simio que sabe, estamos haciendo una transición de eso y creo que nos dirigimos a, no tengo nombre para esto, pero hacia una especie que crea, creadora. ¿Cree que toda esta información y todo este conocimiento que está ahora mismo en la nube podría llevar a la humanidad a, no sé, digamos, a una especie de locura o que sabremos cómo manejarla? Sabes, como en todo lo demás, evolucionaremos y vendrá algo más. No entiendo por qué tendríamos que lamentar eso. Cuando los dinosaurios vieron a los pequeños y peludos mamíferos andando por ahí, ¿tuvieron alguna reunión para preguntarse qué pasará si un día ellos toman el control? ¿Y si lo hubieran impedido, estaríamos mejor con el mundo lleno de dinosaurios? Yo doy la bienvenida al cambio, sí. Estuvimos aquí por un par de cientos de miles de años. Nosotros remodelamos nuestro mundo. Somos la primera especie que remodela su propio mundo. Y después cederemos el lugar a algo más, algo que no podemos imaginar. Pues ahí están las palabras del doctor Nitra, un físico experto en educación que vino a revolucionar el mundo de la educación, que ha dado ejemplos inspiracionales de lo que puede hacer un niño con acceso a una computadora y que hoy nos ha platicado esas experiencias. Doctor Nitra, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.